No he sufrido. Mi marido me había pegado. Me era poniente acá. Me daba solamente para desayuno, almuerzo, nada más. Tenía que estar lavando ropas en la calle, aquí en Iquitos, para estar con mis hijos y para pedir en el colegio. Mujeres no se he hecho esternos porque no me han alcanzado. He recibido mi platita de la pensión, me ha de agrado. Por eso estoy tranquilo, como, tomo con la plata, no pido a nadie. Le agradezco bastante a Dios y al Señor que nos ha dado. Yo nunca he pensado en tener esa plata, nunca. O que no sé leer ni escribir, nunca me han hecho estudiar mi papá, nunca. Gracias. Gracias. ¡Gracias!